Gracias Señor por ayudarme, pa' Por librarme, me canto Jesús Te alabo Dios, te alabo Padre Música Cuando estoy en las luchas y las cuevas Y la tensión me quiere apartar El Espíritu Santo es mi guía Y la tensión no me deja apartar Cuando estoy en las luchas y las cuevas Y la tensión me quiere apartar El Espíritu Santo es mi guía Y eso tiene no me deja apartar Te alabo, te alabo Mi alma no se sienta, te alabo esté Largo, te alabo Detle a vos, te alabo Qué angustie la es, te alabo Miapatita es, te alabo Música Juntos estoy en las luchas y las que van La presión me queda apartar El Espíritu Santo es mi guía El cielo no me deja sacrificar Juntos estoy en las luchas y las que van La presión me queda apartar Quiere tus andores, mi guía Sostiene, no me deja ni agitar La presión me queda apartar La presión me queda apartar Can you feel me? ¡Suscríbete al canal!